El DJ que lo conoce La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Tu madre tiene una polla Que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre Transsexual Transsexual Tu madre tiene muras del pene No sé por qué Nunca más Podrás estar Lana Rhodes ha dicho Que durante sus andaduras En el cuerpo Llegó a sufrir Depresión Y pensamientos Suicidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!